Música Último tramo de nuestro informativo, vamos a hablar ahora de las elecciones estudiantiles que finalizaron a las 18, comenzó el escrutinio durante 3 días, los alumnos de nuestra universidad eligieron en este caso las autoridades para 3 centros de estudiantes y también para Federación Universitaria. Tomamos contacto ahora con nuestro compañero Franco Evaristi, hola Franco, buenas tardes, casi buenas noches, hay novedades. Así es Marcelo, un gran abrazo, un saludo para toda la teleaudiencia de Unirrio TV, es así, se está desarrollando este proceso electoral democrático que el movimiento estudiantil tiene por objetivo definir la nueva conducción de la Federación Universitaria de Río Cuarto, federación que está comandando desde hace más de una década el espacio independiente. Hasta aquí algunos resultados que podemos ir adelantando. El nivel de participación, la cantidad de votantes supera aproximadamente los 5.000 alumnos, un número que ha sido valorado desde la Junta Electoral considerando, por ejemplo, que se está votando a la salida de un fin de semana largo en el marco de un día muy complejo como el de hoy en materia climatológica y lo que ha representado por caso la jornada de protesta de los docentes universitarios. En materia de números hay que decir que se ha conocido un dato que ponderan como histórico aquí en el marco del espacio independiente, ha ganado la Facultad de Ciencias Económicas después de mucho tiempo por algo así como 50 votos, se ha impuesto dinámica estudiantil en Ciencias Exactas, un bastión de esta agrupación política y todavía están los conteos por caso de Ingeniería y también de Agronomía Veterinaria y lo propio de la Facultad de Ciencias Humanas, que es un poco el termómetro respecto de lo que puede pasar en materia de ventajas, quien se imponga en esa facultad para comenzar a marcar tendencias. Se estima que en un rato nada más ya habrá una tendencia firme para saber quién finalmente va a conducir la Federación Universitaria de Río Cuarto. Y como decía Marcelo, también se definen las conducciones de tres centros de estudiantes. Uno es Ingeniería, otro es Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria. Bueno, ya hay resultados respecto de que Espacio Independiente ha retenido la conducción del CEMBET, el Centro de Estudiantes de Medicina Veterinaria, y estamos con quienes va a ser el flamante presidente en relación de verdad cuando se formalice la asunción. Valentín González es estudiante avanzado precisamente de la carrera. Bueno, Valentín, gracias por el tiempo que representa esta victoria. La verdad que muy contento y algo muy importante para la facultad porque el modelo que hacemos nosotros es apostar a la educación pública, gratuita y de calidad principalmente, y que sea para todos, y que todos tengamos el mismo derecho a educación y la misma posibilidad. Entonces, nosotros desde el espacio, desde nuestro lugar, tratamos siempre que todos los chicos que ingresen a la universidad puedan recibir y brindanles todas las comodidades para que lo puedan lograr. ¿Cómo explicar la preponderancia de Espacio Independiente en este centro en particular? Yo creo que es el trabajo diario que hacemos desde años ya, porque como vos lo dijiste, lo recibimos de nuevo, y la militancia es que tenemos todos los años ayudando a los compañeros, estando tanto para asistirlos cuando tienen algún problema, o también asistirlos cuando tienen alguna idea buena para llevarla a cabo, para darles su lugar y representación dentro de la facultad. Por último, ¿cuáles serán los ejes fundamentales de la gestión que se avecina? Seguir con la actividad que venimos, participando en los distintos foros donde se discute tanto el plan de estudios y la parte académica de nuestra facultad. Otro punto también es seguir contribuyendo en el ingreso, trabajando duro en el ingreso, ya que no solamente en la parte académica es muy importante, sino que en la instalación de la vida universitaria, y a su vez que tome más importancia y más trabajo en lo que es las prácticas o los lugares donde los estudiantes tenemos prácticas que nos dan la facultad, ya sea en los distintos campos que tiene la universidad, con diferentes profesores, institucionalizar eso y que eso sea más masivo, ya que todos los estudiantes de veterinaria, lo que queremos y lo que buscamos siempre es más práctico. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Valentín González, va a ser el flamante presidente del Centro de Estudiantes de Medicina Veterinaria a partir de los resultados, es lo que se ha contado hasta aquí, ahora viene por supuesto el conteo de los sufragios en materia de la elección general de la FUR. Reiteramos a modo de datos, Marcelo, lo que tiene que ver con datos que ya se conocen, el triunfo del espacio independiente por algo así como 50 votos en ciencias económicas, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo, también la imposición en este caso de dinámica estudiantil en ciencias exactas por algo así como 30 votos y no hay datos todavía oficiales respecto de las otras facultades. Franco, muchas gracias, muy bueno el trabajo, por supuesto vamos a seguir con detenimiento cada una de las instancias y el dato es significativo tal cual vos lo compartís, si bien en ciencias económicas no se elige Centro de Estudiantes, los que han votado de esa unidad académica para Federación Universitaria, en este caso por una leve ventaja, se inclinan por el espacio independiente. Así es, lo cierto es que aquí hay un clima de convivencia muy saludable, vale la pena destacar también la madurez del movimiento estudiantil que, pese a sus diferencias, al folclore electoral, todo se ha desarrollado de manera normal. Bien Franco, muchas gracias y también por supuesto resaltar la participación de los estudiantes, son comicios no obligatorios, casi el 40% del padrón se acercó a las urnas. Tal cual, para marcar una comparación, en la anterior elección puntualmente en 2014 que derivó en el triunfo del espacio independiente y de esta manera Facundo Aguirre se erigió como el presidente de la FURC, habían votado allí aproximadamente casi 5.400 alumnos, en esta elección en particular, 2016, son aproximadamente 5.000 los estudiantes que han acudido a votar.